Hola reposteros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo unas deliciosas magdalenas de nata, perfectas para tomarlas en el desayuno con un buen vaso de leche. Son deliciosas y súper esponjosas. Espero que os guste la receta y vamos con los ingredientes. Para hacer estas deliciosas magdalenas necesitamos 350 gramos de harina, 250 gramos de azúcar, 250 gramos de aceite de girasol o de oliva suave, 100 ml de nata para montar, 35% materia grasa, 1 cucharada de levadura, 250 gramos de huevos y ralladura de un limón. En primer lugar lo que vamos a hacer es poner los huevos en el bol de la batidora junto con el azúcar. Y los vamos a batir hasta que doblen o tripliquen su volumen, a velocidad media-alta. Cuando la mezcla haya doblado o triplicado su volumen, paramos de batir y vamos a añadir la ralladura del limón. Continuamos batiendo hasta que esté integrado y mientras tanto vamos a añadir el aceite. Una vez tengamos el aceite añadido, vamos a añadir la nata. Cuando tengamos nuestra mezcla lista, vamos a reservarlo un momento. Ahora vamos a mezclar la levadura con la harina. Con la ayuda de un colador o tamiz, vamos a tamizar la harina en la mezcla anterior. Seguidamente, con ayuda de una lengua repostera, lo vamos a mezclar con movimientos envolventes. Volveremos a repetir el mismo proceso con el resto de la harina, hasta que esté toda bien integrada. Cuando tengamos nuestra mezcla bien integrada, vamos a comprobar que no quede ningún resto de harina, con ayuda de una lengua repostera. Y la vamos a poner en otro bol, el cual vamos a meter en la nevera, para que la masa repose hasta que el horno esté precalentado. Esto lo hacemos para que la masa nos quede más esponjosa. Cuando tengamos nuestro horno precalentado, vamos a coger una bandeja para cupcakes y vamos a poner cada cápsula de papel en cada huequecito del molde. Ahora, con ayuda de una cuchara de hacer bolas de helado, vamos a poner una bola de cantidad en cada una de nuestras cápsulas. Cuando tengamos todas las cápsulas rellenas, vamos a espolvorear un poquito de azúcar por encima, lo que hará que al final quede una capa crujiente. Tenemos el horno precalentado a 225 grados y cuando vayamos a meter las magdalenas, lo bajaremos a 200 grados y lo tendremos unos 10-15 minutos o hasta que las magdalenas estén doradas y al introducir un palillo en el centro, éste salga limpio. Sacamos las magdalenas del horno y las dejamos enfriar dentro del molde unos 5 minutos. Pasado el tiempo, vamos a sacar las magdalenas y las dejaremos enfriar sobre una rejilla por completo. Como podéis comprobar, las magdalenas nos han quedado súper esponjosas. Quería enseñaroslas por dentro para que las vieseis. Aguantan perfectamente, blanditas, unos 3 o 4 días. No os recomiendo que las dejéis más tiempo ya que al ser bollería hecha en casa, no se conservan de la misma forma que las que compramos en el supermercado. De todas formas, no creo que os duren tanto tiempo porque están deliciosas. Estas magdalenas se conservan a temperatura ambiente en una cajita de lata o en un recipiente hermético. Y bueno, espero que os hayan gustado estas magdalenas y nos vemos en la siguiente receta. ¡Un besito!